Hola chicos y chicas bienvenidos a mi canal, espero que se encuentren muy bien, si me escuchan un poquito ronca es porque todavía tengo algo de gripe, pero yo me siento mucho mejor así que quería grabarles este video, si no quieren escuchar toda esta introducción tienen el link o el minuto donde comienza cada uno de los puntos que voy a tratar en este video, no sé si marzo es un mal momento para dar feliz año, pero es el primer video que yo grabo en el año aunque ustedes no lo crean todos los videos que he sacado son videos que ya tenía previamente grabados o en realidad que videos que yo había sacado solo que saqué algunas partes, pero me tomé un buen descanso de grabar pero no de crear contenido, aunque la última vez que grabé fue en diciembre, los primeros días de diciembre, o sea que ya van tres meses exactamente y de verdad que me sentó muy bien ese tiempo, yo necesitaba despejarme por completo y no pensar en absolutamente nada de nada lo hice, me enfoqué más en este canal de YouTube porque estuve a nada de dejarlo, pero me enfoqué mucho más, estoy mucho más emocionada y siento que tengo el control sobre lo que quiero hacer con mi canal de YouTube, así que voy poco a poco, espero que les guste y ahora sí comenzamos este video Hoy vamos a hablar sobre la verdad y la psoriasis rompiendo mitos y estereotipos Existen infinidad de mitos sobre psoriasis tanto para nosotros que ya tenemos la enfermedad como para personas que no saben absolutamente nada de la psoriasis, así que quiero aclarar hoy algunos cuantos, creo que más personas sepan sobre esto, tanto los que tenemos la enfermedad como los que no la tienen, ayudan muchísimo a nosotros que sí la tenemos Vamos con el mito número uno, la psoriasis es contagiosa Creo que este es el más común de todos, generalmente la gente cuando te ve la piel, cuando escucha psoriasis se aleja Y a mí me pasó, una vez fui a una peluquería que me arreglaran el cabello, tenía mucha psoriasis en el cuero cabelludo, pero sentía que estaba mucho mejor, sin embargo esa persona me miró feo cuando me vio, cuando me iba a secar el cabello y vio que es eso Porque sabía exactamente, me imagino lo que era caspa y eso era mucho peor que la caspa Entonces sí me llegaron a mirar feo por tener psoriasis Pero lo cierto es que la psoriasis es una enfermedad autoinmunitaria, es decir, porque yo te toque no se te va a pegar, no se te va a contagiar Ustedes saben que hay muchísimas razones por la que la psoriasis se genera en la persona, pero ninguna de ellas es por contacto con otra persona Luego tenemos el mito número dos, la psoriasis es solo un problema de la piel Y en este caso la psoriasis es mucho más que un problema cutáneo Es una enfermedad crónica que puede afectar a todo el cuerpo Esto también incluye las articulaciones y los órganos internos Además de que la psoriasis puede tener un impacto negativo en la salud mental, también en las emociones y así sucesivamente Recuerden que existen muchos tipos de psoriasis y también está lo que es la psoriasis artética y así sucesivamente Y recuerdo que una vez una persona me comentó que la psoriasis puede llegar al corazón No sé cómo se explica eso, necesito hacer como más investigaciones o preguntarle a un profesional Pero sí me comentó que el doctor a su papá, que era el que tenía la psoriasis, le había comentado que la psoriasis puede llegar al corazón y puede afectar Yo trato de darle mucha mente a eso, pero si es así, por supuesto lo único que tenemos que hacer es seguirnos cuidando El mito número tres, la psoriasis es causada por una mala higiene Si supieran que yo me baño más que una persona normal para que todas las placas se me suavicen y podrán aplicar mis cremas y demás Pero no, la psoriasis no es causada por una falta de higiene o un cuidado personal Ya que es una enfermedad autoinmunitaria, como les dije anteriormente Y puede desencadenarse por muchísimos factores Como por ejemplo el estrés, la infección, los cambios hormonales, hereditaria, en fin Creo que más adelante me gustaría hacer un video hablando de todas las causas por las que se puede generar psoriasis Porque puede ser que algo en tu vida te lo desató Puede que un medicamento, un estrés, una infección, como les dije anteriormente En fin, una infinidad de cosas Pero es increíble que hasta el momento se conozcan tanto exactamente por qué se genera Y también una manera efectiva de controlarla y que sea a largo plazo O definitivamente Mito número 4 La psoriasis solo afecta a las personas mayores La psoriasis puede afectar a cualquier persona en cualquier edad Yo he visto personas que tienen niños súper pequeñitos Bebés recién nacidos que tienen psoriasis Y también me he encontrado con personas mayores de 50 años, mayores de 70 años y tienen psoriasis Hay personas que tienen 50 años con psoriasis y tienen unos 70 años de edad Y lo más común es que la psoriasis dé antes de los 35, 30 años Siento que es poco común, o por lo menos en mi caso, verla en niños, en bebés Pero es algo que sí pasa y sí da niños Y me he dado cuenta porque tenemos el grupo de Facebook Si no están allí los invito, les dejo el link en la cajita de información Y varias personas han comentado que sus hijos tienen psoriasis Que tienen 5, 3 años, son bebés recién nacidos, en fin Así que no importa la edad, te puede dar psoriasis Y el mito número 5 No hay tratamientos efectivos para la psoriasis Si bien hasta el momento no hay una cura definitiva Existen muchísimos tratamientos que puedes probar Hay tratamientos naturales, tópicos, hay tratamientos biológicos Hay fototerapias e inclusive cambiar tu estilo de vida para mejorar y tratar tu psoriasis Hay personas que alguna de estas opciones les ha funcionado Y no han tenido más brotes de psoriasis y les ha funcionado súper bien Así que sí hay tratamientos efectivos Solo que para cada persona es distinto La cuestión es buscar, probar y ver cuál es el que te funciona Lamentablemente como la psoriasis se genera por diversas razones Es importante que tú busques cuál es lo que te genera a ti En mi caso a mí la psoriasis ha estado en mi familia Pero se me generó desde un año en el que yo estaba como perdida Tenía que asumir una responsabilidad No sabía qué iba a hacer con mi vida Entonces en ese momento fue que a mí se me generó el primer brote de psoriasis Ya luego cuando tú empiezas a tratar esa parte emocional Si este es el caso que se te generó por eso Tu psoriasis va mejorando Y en el caso de que sea por la alimentación O por alguna otra razón Lo que debes es atacar ese problema Ayudándote por supuesto de productos que te ayuden de forma tópica Y con esto vas a lograr mejorar tu psoriasis O incluso aplacarla por un periodo de tiempo largo Y bueno chicos hasta aquí el video Espero que les haya gustado Si tú conoces a una persona que te haya visto feo por tener psoriasis Envíale a este video para que se eduque un poquito más Recuerden que la psoriasis no nos define como personas Somos mucho más que la psoriasis Y la psoriasis no debe ser el centro de tu vida Simplemente es una parte de ella Si les gustó este video no se olviden de darle like y compartir Para que siga creciendo esta familia También si no me siguen en mis redes sociales Me pueden conseguir como Anabel Carnina Y si no se han suscrito a mi canal Lo pueden hacer en el botoncito que está allí debajo Muchísimas gracias por verme Y recuerden que no veo video todos los domingos Y chores toda la semana Chao chao Después de 3 meses no se me olvidó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!